La Navidad del 2014 fueron 232, en el 2015 259 y este año 324. Niños que manejan vehículos o menores de 18 años que manejan autos, responsabilidad de los padres. Se produce un accidente, el primero que vuela es el niño. Niños que vienen tres, cuatro adentro de una moto, ni uno tiene casco. La Navidad del 2014 Arrancamos el desarrollo con la primera información. En Itapú, a un menor de 15 años, asesinó a su vecino, aplicándole dos certeras puñaladas. Aparentemente, el trasfondo del crimen sería pasional. El autor, luego de cometer el hecho, se dio por detenido ante la justicia. La noche de Navidad fue bastante trágica en el distrito de Santísima Trinidad. Un menor de 15 años apuñaló mortalmente a su vecino tras una gresca en este domicilio. Cristian Rubén Dalmaceda sufrió una herida en el abdomen y otra en el pecho. Ambas estocadas fueron profundas y terminaron con la vida del sujeto en cuestión de minutos. Hoy no se convirtió cap open. Todas cosas han ocurrido con el inconsciente. Aquí聞ó que ya va unaüzada para ellerar el700у. el menor reconoció ser autor del crimen primeramente intentó escaparse refugiándose en la vivienda de su madre pero al paso de unas horas decidió entregarse voluntariamente a la policía en la casa estaban presentes varias personas y todos estaban alcoholizados la pelea había comenzado por celos de la víctima quien acusó al victimario de intentar sobrepasarse con su mujer el menor homicida fue derivado a encarnación para declarar ante los representantes del ministerio público por ahora será recluido en la comisaría número 40 de san isidro y quedará a disposición del juzgado de niñez y adolescencia los rastros en sí y aparentemente la víctima recibió dos estocadas así mismo según manifestación de los doctores así inmediatamente ahí se le trasladó a una ambulancia que está destinada en el hospital de trinidad le trasladó a la víctima ahora en el puesto de acá en el centro de salud de encarnación lo que debería haber sido una noche de diversión y paz en familia terminó en la peor tragedia posible se detectó el desvío de 130 millones de guaraníes en la sucursal del banco nacional de fomento en concepción se habla de complicidad entre cajero y contador porque sellaban las boletas pero el dinero no ingresaba a la cuenta del cliente la denuncia de un cliente a la central del banco nacional de fomento que sus depósitos no ingresaron a su cuenta habilitada en la sucursal de concepción llamó la atención de las autoridades bancarias y a partir de allí se realizó un seguimiento donde detectaron que presumiblemente un cajero en connivencia con el contador habría desviado varios depósitos si bien sellaban las boletas los montos no entraban en la cuenta preliminarmente se estima que el monto desviado sería de unos 130 millones de guaraníes y al menos cuatro clientes se vieron afectados y el equipo auditor está trabajando actualmente para terminar finiquitar y documentar todos estos hechos que no lastiman en el banco pero son hechos absolutamente aislados de gente irresponsable eso es un caso de infidelidad de funcionarios que estamos teniendo lamentablemente aquí en el banco el monto aproximado global es de 130 millones de guaraníes los clientes se acercaban al banco hacían sus depósitos y esta gente el cajero y el contador en ese entonces no ingresaban en la cuenta del cliente no contabilizaban como depósito esto estos depósitos hechos por nuestros clientes entonces el cliente quedaba con una boleta de depósito firmada y documentada a su favor de que hizo el depósito pero sin embargo en el extracto y en el banco en la contabilidad blanco no estaba ingresado entre los funcionarios que fueron identificados por la auditoría aparecen el contador alejandro barrios y el cajero josé arguello ahora se aguarda que concluya la auditoría para remitir los datos finales al consejo para tomar las medidas necesarias por ahora ambos funcionarios ya fueron apartados se están rehaciendo esas operaciones reconstruyendo las operaciones por eso que nos está llevando un poco de tiempo y una vez que se tenga eso terminado entonces para poder hacer la devolución como corresponde porque la documentación que hasta ahora tenemos nos habilita a decir de que vamos a reponer estos recursos a estas personas afectadas se tiene una estimación la cantidad de personas afectadas todavía no tenemos en definitiva en los borradores previos están más o menos cuatro personas afectadas desde el bnf aseguraron que existen todas las documentaciones que acreditan que los depósitos se realizaron efectivamente por lo tanto se reembolsarán la totalidad de lo desviado en la noche buena se registró un trágico accidente en la zona de limpio cuatro personas fallecieron un menor de edad un matrimonio y su beba de tan solo tres meses el trágico suceso se dio en horas de la noche sobre la ruta 3 en la ciudad de limpio exactamente a las 23 y 40 cuando un auto subaru color gris al mando de un menor de edad de 16 años identificado como leonardo sebastián zarabia burgos oriundo de limpio aparentemente se salió de su carril e impactó frontalmente con un camión repartidor de bebidas que estaba al mando de mario garcete valiente de 39 años que se encontraba en compañía de su esposa y su bebé de tres meses dentro de la cabina todos domiciliados en la ciudad de luque en el barrio laurel te a las 23 40 horas aproximadamente tuvimos un caso de accidente de tránsito con derivación fatal este donde protagonista protagonista por dos vehículos un automóvil de la marca subaru otro un camioncito de la marca star cuyo resultado de cuatro muertes de personas la familia que venía a bordo del camión repartidor regresaban de emboscada donde terminaron de entregar pedidos los mismos son dueños de una bodega distribuidora de bebidas su destino era la ciudad de limpio su familia guardaba la llegada de ellos y así poder pasar la navidad el padre del fallecido nunca los vio llegar para la cena y lamentó lo ocurrido a cada sábado no voy a hacer la otra tendría en la noche de vuelta o 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 en la noche de vuelta una pareja ejemplar una pareja o ya que un por dos unos dos 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 takie hombre ¿Cómo eran ellos emprendedores? Trabajadores, muy trabajadores. ¿Son dueños de alguna...? Anteriormente en India sí vendían fruta y eso. Pues cambiaron de rubro. ¿Pensaron a progresar? Sí, así es. ¿Se pueden pasar ellos la noche buena en la casa? Sí, la casa de su mamá, la señora. Y ya no hay nada que pueda devolver esto. El dolor que dejaron, el daño es irreparable. Ni si el señor, ni los padres, ni se van a la cárcel, no se remedia más nada. El daño ya está hecho. ¿Según ustedes tienen entendido que fue un adelantamiento indebido? Y sí, salió de su carril y vino al carril de ellos, te voy a decir. ¿El hermano estaba inscribiendo de ellas alcohólicas? Sí, estaba alcohólicas. Dentro del auto Subaru se encontraron restos de bebidas alcohólicas. El menor de 16 años, la mujer que venía en el camión repartidor y su bebé de tres meses, perdieron la vida al instante. Su esposo fue derivado del hospital de trauma y horas después se dio su deceso. Los otros cuatro hijos del matrimonio fueron despedidos en la cuneta, todos menores de edad que venían en la carrocería. Los mismos se salvaron y permanecen internados en el hospital de trauma con pronóstico reservado. El hospital del trauma dio a conocer las estadísticas de accidentes de tránsito y víctimas fatales que se registraron durante el fin de semana, festivo, de Nochebuena y de Navidad. Lamentan que las campañas de concienciación no sean suficientes para evitar las muertes. Cifras alarmantes, falta de responsabilidad ciudadana y campañas de concienciación desalentadoras. Desde el hospital del trauma dieron a conocer las estadísticas de casos registrados el fin de semana. 135 personas resultaron víctimas de accidentes de tránsito, de los cuales 88 fueron a bordo de motocicletas. De esta suma, más de la mitad de las víctimas no contaban con el casco correspondiente. Con respecto a los heridos por petardos, tenemos nueve pacientes que acudieron entre el viernes y el día de ayer, de los cuales siete de ellos son niños, dos adultos, y permanecen internados un niño de nueve años y un paciente de 33 años a quien se le tuvo que amputar el primer dedo de la mano izquierda. El resto de las personas fueron quemaduras leves, lesiones leves que fueron dados de alta y con respecto a los fallecidos, de los seis fallecidos, el 50 de blanca por caída y un caso clínico. Varios resultaron con politraumatismo severo de cráneo. Se registraron 53 cirugías de urgencia, pero como si todo esto fuera poco, a pesar de las innumerables campañas, se sigue registrando casos de heridos por petardos. Cuando un niño está involucrado en un accidente, es responsabilidad de los padres. Niños que vienen con traumatismo de cráneo porque venían colgados de la mamá, del cuello de la mamá, en una moto. Se produce un accidente, el primero que vuela es el niño. Niños que vienen 3, 4 adentro de una moto, ni uno tiene casco. Niños que manejan vehículos o menores de 18 años que manejan autos. Responsabilidad de los padres. Pacientes atendidos en el 2014, en la Navidad del 2014, fueron 232. En el 2015, 259. Y en este año, 324. Estamos aumentando. Estamos aumentando de una manera llamativa y el número de cirugías de urgencia así lo dicen. En cuanto a uno de los casos registrados en la ciudad de Limpio, donde cuatro personas perdieron la vida y otras cuatro, todos miembros de la misma familia, se encuentran internados en el Hospital del Trauma. El doctor Filártiga dio a conocer el estado de salud de los mismos. Tres de sus hijos. Una nena de 15 años, grave. Está operada, se le hizo una esplenectomía. Se quiere decir, se le retiró el vaso que estaba roto. El vaso es un órgano macizo que está en la parte izquierda del abdomen. Un hermanito suyo de 10 años fue el que salió con mejor resultado, contusiones superficiales y una hermanita de 5 años que tiene fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Con ellos iba un chico de apellido diferente, de 17 años, amigo seguramente de la familia, que tiene un traumatismo de la columna. Unas cifras alarmantes que dejan en evidencia el grado de irresponsabilidad de las personas, a pesar de las tantas campañas realizadas por las instituciones, cuyo objetivo principal es la de evitar víctimas. En la ciudad de Limpio, miles de personas quedaron sin agua. Los afectados denunciaron a los responsables de una aguatería vecinal, mientras que estos se defienden, diciendo que ya el soporte no da abasto. Navidad sin agua. Así pasaron las fiestas decenas de vecinos de varios barrios de la ciudad de Limpio, debido a la falta de provisión del vital líquido desde hace cuatro días. La Junta de Saneamiento del Rincón del Peñón, que abastece a distintos barrios de la ciudad, se vio colapsada, por lo que los pobladores denunciaron que no reciben ni siquiera una gota de agua. Hace cuatro días, en realidad, pasamos la Navidad sin agua, y hace cuatro días, pero esto va hace diez años y nunca nos resuelve nada. En realidad, nunca hicimos esto que estamos haciendo ahora, pero ahora estamos dando la cara. En dos horas nos estamos reuniendo esta cantidad de personas. En realidad, muchas personas no están acá porque no le hicimos llegar, y estamos dando la cara para ver si hay ideas que hay. Nosotros no venimos a buscar problemas acá, ni de que los que están de tesorero, del presidente, que no buscamos que ellos renuncien en realidad. Necesitamos una solución con el calor que hace. No tenemos agua, y nos envía exceso de agua, de 48 mil guaraníes, de 20 mil guaraníes, siempre nos envía exceso de agua. O sea, que sobre facturación. Sobre facturación, y nos dice de que porque dejamos la canilla abierta, de que tiene por aire. El 16, a veces ya estamos cansados de pagar eso, y vamos al doble porque no tenemos nunca agua. Estamos pendientes de madrugada, llegamos a las 5 de la mañana, ya terminó y otra vez el agua. Todas personas trabajan, hay criaturas, hay muchos enfermos por falta de agua, y tampoco el agua no es garantía de que esté bien saneado, porque es sucio y tiene mucha sal. Este es un atropello directo a los derechos humanos, según las Naciones Unidas, es un atropello a los derechos humanos. Y tenemos que centrarnos al gobierno central, porque nos puede descuidar a la pobre gente. Yo soy nuevo usuario acá, pero es una tortura. Todos nos sentimos torturados, así que en Paraguay hay tortura en ese sentido. Compramos agua y la gente del bombero trajeron en algunos sectores. Nosotros compramos agua porque tengo criatura enferma, y tengo que proveerle agua. Por su parte, el presidente de la Junta de Sanamiento indicó que la provisión de agua potable se ve sobrepasada debido al aumento considerable de usuarios en los últimos años. Y ya está colapsada la Junta. Está colapsada porque están los pozos trabajando en toda su capacidad. La capacidad de la Junta de Sanamiento es para 700 usuarios, estamos en 1.500. Y acá vienen los vecinos a quejarse por falta de agua. En nuestra mano no está más a dar una solución, porque lo humanamente posible se puede. Están trabajando todas las bombas que tiene la Junta. Esto va a continuar así. Y va a continuar. Mientras que no viene una lluvia grande o no se regula el tema de la pileta en este diciembre, hay de los 1.500 usuarios, prácticamente 600 usuarios están con pileta. Lo cierto es que no se avizora una pronta solución para los miles de pobladores de la zona quienes dependen de la provisión de agua de la Junta de Sanamiento para consumirla y asearse. Una casa en la zona de la Chacarita fue baleada. El autor de los disparos sería un joven de 21 años, expareja de la víctima. Claro, usted se preguntará, ¿y cuál es el motivo? El motivo sería la tenencia de un hijo en común. La casa ubicada en la zona del Club Resistencia del barrio Ricardo Brugada fue baleada alrededor de las 11 de la mañana del lunes, cuando la familia se preparaba para almorzar. Según denuncia la dueña de casa, el autor de los disparos sería su exnovio, un joven de 21 años identificado como Pablo Leiva, quien habría llegado hasta el lugar con su actual pareja sentimental, Nubia Albarenga. Según los integrantes de la familia, la pareja llegó a bordo de una motocicleta y el hombre exigió ver a su hijo de tres años, fruto de la relación con la víctima de 25 años. Mi hijo y yo y yo estaban todos jugando acá y él pasó en la moto y ahí en la esquina empezó a tirar tiro. Y entonces se fue hacia ella y cuando pasó acá yo agarré una piedra y le tiré. Y de ahí se bajó y me vino así con todo, con la pistola. Y yo pues tengo un bebé de un año y le tenía él en mi brazo y salí. Le dije, ¿por qué? Si es que tenés los huevos bien puestos, no vení y me dispara a mí, le dije. Y empezó ahí a tirar tiro. Ahí estaba mi hijito de cuatro años. No se puede vivir así porque ya ve que la criatura a esta hora juega. Y él no tiene hora, no tiene día, él viene a tirar así. Sí, a mí lo que me apuntó directamente, yo le dije en Bocapuna, en Bocapuna, en Holanda de capacidad, le dije yo. ¿Dónde te apuntó? Acá en mi pecho y te vio a mis hijos y me dijo, ¿qué te decía mientras te apuntaba? La víctima y Pablo Leiva finalizaron su relación hace un mes. Luego de la separación iniciaron una seguidilla de amenazas y ataques a la familia de la mujer. El último incidente ocurrió los días antes de Navidad. En aquella oportunidad el joven efectuó disparos al aire frente a la casa de su expareja. Yo no le molesto a ellos, yo no le hincho, yo no sé quién lo que dice que yo me voy todo el día a la comisaría. Y si tienen pruebas y supuestamente la chica y él dice que ellos pagan la comisaría y que van a mandar a borrar la denuncia, que tienen contacto con el comisario, la comisaría quinta, que el comisario le llama y le dice que yo me voy a hacer la denuncia, que esto y aquello. Por ejemplo, ustedes vinieron todos y nos mandó a decir que va a venir a quemar nuestra casa y quién va a dormir tranquila así y que él va a venir a quemar nuestra casa esta noche. ¿Le envió mensaje? Sí, no le mandó a alguien. En ese transcurso realizamos un rastrillaje por la zona, ¿verdad? Donde no pudimos ubicar a los mismos, pero ya las investigaciones están haciendo como corresponde y en las próximas horas prácticamente ya estaríamos tras la atención de estos mismos sujetos. Pablo Leiva todavía se encuentra prófugo, por lo que la familia teme nuevos ataques. Según mencionaron, la nueva pareja del joven sería microtraficante de drogas, por lo que el miedo se acrecienta aún más. Y tres policías fueron detenidos en el distrito de Carlos Antonio López porque según la denuncia, a un productor le plantaron marihuana para extorsionarlo y cobrar unos 5 millones de guaraníes. El grave hecho se registró en la colonia 7 de agosto, distrito de Carlos Antonio López, ubicado a más de 200 kilómetros de Encarnación. El agricultor Carlos González Molinas, tras una intensa jornada de trabajo, retornaba a su vivienda cuando fue interceptado por tres efectivos policiales, quienes ya lo esperaban. Rápidamente proceden a detenerlo para alzarlo violentamente a una patrullera. Lo trasladan hasta su vivienda, en donde supuestamente había droga. En ese momento comienza la pesadilla para el humilde agricultor, quien relató a nuestro medio los momentos de terror vivido. Y allá en la carpida veníamos y ahí me hizo bajar. Al hacerme bajar ya me dio un machucón y me dijo, vos estás detenido, vos estás detenido por cantidad de droga en tu casa. Y ahí me prendió, me prensó los dos brazos y ya en la camioneta. Me tiraron ahí en la camioneta y ahí hasta tu casa, vamos en tu casa. La víctima siguió relatando. Manifestó que los uniformados ya habían plantado la droga, aprovechando que nadie se encontraba en su casa. Actuaron con prepotencia y luego de algunos maltratos, dieron a conocer sus verdaderas intenciones. Solicitaron a la víctima la mencionada suma de dinero para solucionar el inconveniente. Tenían todo preparado, me hizo sentar acá. De ahí no me dejó más. Justo que me agarró acá, que me llevó a esta parte a levantar el paquete y a sentar ahí, a sentar la bolsa de la... Y ahí me trajo y me hizo sentar acá. Durante que yo no le reclaraba que le dé la plata, que no le ponga. Le dije, tengo dos millones de guaraníes que te puedo dar. No, tenés que preparar cinco millones. Cinco millones y ahí te podemos hacer negocio. Uno me hacía hablar y el otro amenazándome. Tras lograr que la víctima ceda al pedido, los uniformados se alejaron de la vivienda, advirtiendo al agricultor que todo tenía que quedar entre ambas partes. La víctima acudió a algunos vecinos y rápidamente denunció el hecho ante la Fiscalía. Tras la intervención del Ministerio Público, los supuestos autores fueron detenidos y reconocidos plenamente por el agricultor. Lo que se pudo incautar es los aparatos celulares de estos efectivos policiales. Es un elemento determinante para la Fiscalía. Ellos seguramente van a realizar, van a descifrar. Y ahí si encuentra algo que le compromete a esta gente, ya de hecho es que van a ser serios su situación. Los detenidos son el jefe de la Comisaría 7 de Agosto, el suboficial mayor Juan Carlos Urbina, y dos efectivos de la Comisaría 20, el suboficial primero Víctor Prieto y el suboficial primero Santo Ariel Saucedo. Estos uniformados son acusados de los delitos plantación de evidencias, robo agravado y extorsión. Atención para los que circulan por Asunción, porque a partir de mañana martes se prohibirá el giro a la izquierda sobre la avenida España y su intersección con San Martín. Lo mismo ocurrirá sobre Aviadores y la calle López Moreira. En dichas direcciones estarán presentes por unos 10 días agentes de la Policía Municipal de Tránsito a fin de guiar a los conductores que circulan en la zona. Quienes vayan sobre la avenida España con dirección al barrio Carmelitas y deseen circular sobre la avenida San Martín, antes deberán girar a la izquierda en la calle Santa Ana e ir por Roque Centurión Miranda para luego retomar la avenida San Martín. Asimismo, los vehículos que circulen desde San Martín con sentido hacia Mariscal López y deseen ir sobre la avenida Aviadores del Chaco deberán seguir San Martín hasta Austria y girar a la derecha en O'Higgins para retomar la avenida España. Estas medidas se adoptan para agilizar el tránsito. Y esta noche se lanza oficialmente el Carnaval en Carnaceno 2017. Violeta González con la información. Buenas noches. ¿Y sus plumas? Ajá. Buenas noches, Carlos. Y efectivamente, el municipio y el carnaval llegó hasta la capital de nuestro país. Podemos observar a las bellas mujeres que van a estar adornando lo que es el carnaval en Carnaceno y, por supuesto, mucha música brasileña ya para deleitar a todas las personas que se están preparando para esta gran fiesta del país. Estamos ya en compañía del presidente. Estamos ya en compañía del presidente del Club Universal. Estamos hablando del señor Lopatiu. Juan Lopatiu, presidente del Nacional. Y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maratónica jornada, ¿verdad?, de invitación a lo que es nuestros carnavales en Carnaceno de edición 2017. Más que contentos de poder traer a nuestras figuras aquí de los diferentes clubes. Y, bueno, mostrar lo que hacemos, mostrar este show maravilloso que es el carnaval. Y, bueno, invitar a toda la ciudad de Asunción, a toda la área metropolitana, a todo central, a que se sumen a esta fiesta, a todo el país, a que se sumen a la mayor fiesta carnetolenta del país. Y, bueno, a disfrutar de unos maravillosos carnavales. Bueno, Graciela Borreste, es el primer grito, diríamos, del lanzamiento de lo que es el carnaval, lo que es Encarnación. Este es el primer grito aquí en Asunción. Ya lo hemos hecho en Encarnación. Así que, bueno, contentos y felices de poder venir a invitar a todos los asuncenos a que concurran este 28 de enero al Carnaval de Encarnación. Creo que es el carnaval del país. Y acá lo estamos demostrando, creo que con todas estas bellezas que trajimos acá, así es un botón de muestra para lo que será la gran fiesta que vamos a vivir a partir del 28 de enero. Correcto. Bueno, y el primer, el ensayo general, diríamos, es el 21. Así es. El 21 de enero tenemos el ensayo general y arrancamos el 28 de enero, la primera noche de carnaval. Desde mañana tenemos las ventas de entradas ya aquí en Asunción. Así que todas las personas que quieran ir al carnaval están cordialmente invitados. Correcto. Bueno, y Víctor, recordarle a la gente que este año los carnavales son sábado, los días sábados y una noche popular el viernes 10. Así mismo tenemos cinco sábados con un viernes popular y arrancamos la venta de entrada aquí en Asunción. A partir de mañana aquí en el Shopping Maricalope tenemos ya la venta de entrada directa para poder toda la gente aquí en Asunción venir, acercarse al shopping y los socios del Club DM también podrán adquirir así sus ingresos para el carnaval Encarnación. Así que le esperamos y agradecemos al SNT por todo el apoyo que nos da siempre. Somos el canal del carnaval así que vamos a hablar con las protagonistas también. Queremos empezar con Daniela Torres. Ella es la reina del Club Petirossi. Invítale a la gente que se acerca hasta el carnaval de Encarnación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le invitamos a todo el público que se acerca a nuestro carnaval que empieza el 28 de enero como reina del Club Petirossi y del campeón les esperamos a todos. Perfecto. Rebeca Ferreira reina del Nacional. Sí, muy buenas noches a todos. Y una invitación general a toda la gente. Les invitamos a todos los que están viendo el SNT en este momento que vengan a participar a poder ver lo que son los carnavales en Carnacenos. El mejor carnaval del país. Perfecto. Marian Almirón reina del Universal. Mucha belleza, música. Sí, claro que sí. Y les invitamos a todos para que vayan a participar en la mejor fiesta del país y nada más que invitarles a que vengan a gozar de nuestra fiesta. Gracias. Adelante las señoritas a bailar y con esto vamos cerrando haciéndole la invitación cordial a toda la gente que por supuesto vaya hasta el carnaval de Encarnación Yolanda Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya compartimos con ustedes los reportes de la gente que nos llegan al 0972 30 30 00. Arrancamos con un caso que nos llega desde la zona de Itagua. Robo grabado. Detención con estas imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad. Vamos a ver aquí una moto que está estacionada. Esto ocurría esta madrugada cerca de la una y media de la mañana. El video muestra cómo un ladrón se acerca al sitio en donde estaba estacionada esta motocicleta. En primer lugar intenta arrancarla a ver si tenía algún seguro pero sin éxito. Posteriormente se la lleva a pie. Esto ocurrió en el kilómetro 29 de la ruta 2 límite más o menos entre Capiatá e Itaguay. Estamos viendo cómo tranquilamente se lleva la motocicleta que pertenecía a un joven estudiante que lamentablemente es una nueva víctima de la inseguridad. Vamos hasta otro caso calles destruidas. Esto ocurre en San Lorenzo y los pobladores se preguntan si el intendente anda en helicóptero. ¿Esto por qué? Porque aparentemente no se da cuenta de las calles que están en este estado. Hola esto es un reportaje para para los televidentes y para que puedan ver cómo el camino está feo sobre Sargento Silva y 10 de agosto. Este camino feo ya va a cumplir un año le vamos a festejar ya su cumpleaños parece porque nunca el intendente mandó arreglar. y esta es la calle Sargento Silva y esto es la calle 10 de agosto. Siempre está con con grandes agujeros y todo eso. No sé yo el intendente Albino Ferrer parece que anda en helicóptero o algo así pero nunca manda arreglar. Bueno esto ocurre en la zona céntrica de la ciudad de San Lorenzo está hecho el llamado al intendente Albino Ferrer. Vamos a otro caso varias zonas de Lambaré no cuentan actualmente con recolección de basura esto parece un problema menor pero genera un verdadero caos en varios barrios. Buen día estamos en la calle Aratiri casi República Argentina de Lambaré barrio Valle de Ubaté de Lambaré desde la semana pasada hoy estamos el día lunes 26 de diciembre la semana pasada martes es la última vez que pasó nuestro nuestro recolector de basura aquí en la ciudad de Lambaré fíjese un poco ustedes como pasamos lleno de basura basura hasta en las calles los vecinos están cansados reclamamos a la empresa nadie 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 nos resuelve lo que ocurre en el barrio Valle de Ubaté se pide urgentemente la ayuda de la comuna local sigue las noticias a través del twitter arroba snt prensa y nuestro número de whatsapp 0972 30 30 00 tenemos más información con Carlos y Yolanda gracias Juan para hablar sobre dos tipos de cigüeñas Carlos que existen en nuestro país claro vamos a compartir hoy ese neta natural porque el sábado no lo pudimos hacer de que estamos hablando de estas cigüeñas que son parientes además de tu yuyú cuartelero que lo disfruten este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos Sociedad Anónima de Campo 9 equipando tu hogar Inverfin para sus electrodomésticos fama y sus motos taiga Inverfin fácil rápido cerca General de Seguros S.A. Naturalmente sentite seguro Lácteos Doña Ángela pura confianza Agua Torrente es vida Euroimport S.A. Repuestos equipo original para vehículos europeos Fapaciza para sus productos Estil apostando al buen uso de los recursos naturales renovables Cooperativa Multiactiva 8 de marzo limitada solvencia y bienestar jabón de tocador C2 el jabón que nos gusta elegir en nuestra anterior entrega habíamos conocido más a fondo al tuyuyú cuartelero en este nuevo capítulo de SNT al natural nos dedicaremos a conocer a sus parientes las otras dos especies de cigüeñas del Paraguay la cigüeña amawarí y el tuyuyucangue la cigüeña americana o amawarí es la segunda de mayor tamaño y al igual que las demás se distribuye en los humedales de la región oriental el bajo chaco y el pantanal esta gran ave mide en longitud hasta 1 metro 20 centímetros y su plumaje es de color blanco y negro a diferencia de las otras dos cigüeñas en esta se hacen notorias las plumas negras en sus alas y cola en la zona facial entre los ojos blanco amarillento están desprovistas de plumas siendo de color carne se caracteriza por un pico recto largo y fuerte grueso de base con terminación puntiaguda con el que atrapa a sus presas que consisten en anguilas reptiles anfibios insectos y peces son aves que se trasladan grandes distancias en función a la oferta alimenticia y vuelan a gran altura teniendo un poder de planeo increíble interacciona en lugares de alimentación con las otras dos especies de cigüeñas y aves zancudas posee una envergadura de alas de punta a punta de 2 metros 60 centímetros y está provista de largas patas de color rojo intenso adaptadas para terreno sur entre junio y noviembre es la temporada de reproducción y estas anidan en humedales sobre tierra firme y ponen entre 3 y 4 huevos sus pichones son negros y este plumaje va aclarándose cuando alcanzan la edad juvenil que aún es de color oscuro con la cola blanquecina y pico y patas negras con la ayuda del dron somos testigos que son madres muy protectoras y no abandonan a sus polluelos cuando alguna amenaza se presenta lo que ayuda a que su densidad poblacional sea muy estable en territorio paraguayo la tercera y última de nuestras cigüeñas es el tuyuyucangu es la de menor tamaño pero la de mayor distribución poblacional en nuestro territorio y que activan en grupos de cientos de individuos de esta especie son de hábitos diurnos y nocturnos como en este caso en la estancia Santa Rosa se la encuentra activando ya bien entrada la noche compartiendo territorio con una cigüeña maguarina su aspecto de la noche su aspecto desgarbado le da el mote a su nombre a lo que contribuye su escaso plumaje en la cabeza y su prolongado pico curvado hacia abajo en su punta que le sirve para atrapar su alimento que casi siempre se encuentra bajo aguas turbias superficiales buscando tenaz e incansablemente a sus presas con movimientos sincronizados de sus largas patas bien adaptadas a los terrenos húmedos y semi inundados al igual que las otras dos cigüeñas aprovechan las corrientes térmicas en las alturas para formar verdaderos torbellinos en los que se cree que estas eligen el lugar o la zona en donde irá la bandada a alimentarse cada especie silvestre cumple un rol importante en el ecosistema donde activan y allí la importancia de la conservación de los hábitats naturales el equilibrio entre la conservación y la producción es la mejor manera de preservación de los valiosos remanentes de nuestro patrimonio natural y con estas impactantes tomas de los vuelos de estas hermosas aves nos despedimos de ustedes hasta un próximo capítulo de SNTA Natural ¡Gracias! y tras un incendio siete buses de la línea 41 quedaron totalmente inservibles consumidos por las llamas acuerdo al reporte las pérdidas son millonarias y no se descarta hasta ahora de que el fuego haya sido provocado el fuego consumió por completo siete buses de la línea 41 que se encontraban estacionados en la parada del barrio Unvallío de Lambaré una fuerte explosión alertó a los vecinos que dieron aviso a los bomberos es así que se requirió de una fuerte dotación de los voluntarios debido a que el siniestro por momentos se tornó incontrolable debido al intenso viento que propagaba con más fuerza las llamas llegar a la calle ya he visto siete colectivos prendidos ¿se explotaron? dos colectivos explotó y después los otros cinco no sé más si explotó porque yo cuando llegué acá ya he visto todo prendido ya he visto todo prendido ya finalmente tras aproximadamente media hora se pudo controlar el incendio que afortunadamente no alcanzó los depósitos de combustible que saliaban en el predio además ninguna persona resultó herida gracias a Dios como te puedo dar cuenta el incendio ya está controlado el incendio se confinó no afectó más unidades que las que están observando y bueno una gracia con suerte porque tengo entendido que estaban empezando a venir los choferes para tomar su turno y todo eso con la ayuda del viento fue lo que fue propagándose el viento tenía en contra y eso fue pasando de vehículo en vehículo ya que estaban muy pegadas las unidades y con el calor por inducción fue afectando seis unidades por suerte llegaron a tiempo los choferes y lograron mover las otras unidades que aún se podían mover para poder crear un acceso y trabajar con más comodidad en el siniestro el dueño Ireneo Fariña no descartó que se haya tratado de un siniestro provocado aunque sostuvo que duda mucho de eso ya que en los 40 años de servicio de la empresa nunca tuvo problemas con nadie yo no tengo forma para para pensar en eso ahora no se descarta puede ser pero yo no tengo ningún inicio de que haya sido intencional porque imagínense usted por el lugar para que uno venga a aprender fósforo o no sé de alguna forma tiene que venir a subir en una escalera porque acá ese es el portón se cierra a las 11 de la noche y ya está cerrado no le va a afectar para nada ¿y cuántos los pasajeros en el barrio? ni tampoco tampoco nosotros solamente en algún momento seguramente vamos a extender un poquitito más nuestro horario no si es que si va a ocurrir eso yo tengo que hacer algún esfuerzo de alguna u otra manera y en 8 o 15 días reemplazar ya esos vehículos tus vecinos ayudaron mucho para poder controlar las llaves muchísimo hasta inclusive hay gente que no sabía manejar vehículos pero venía a arrancar mientras buscaba un chofer para sacar de acá las pérdidas ascienden a mil millones de guaraníes de los 7 buses sinestrados 4 eran operativo y 3 estaban por ser reemplazados ninguno contaba con seguro contra incendios solo contra terceros y para pasajeros en caso de accidentes es muy triste tener que contarles que lamentablemente ninguna de las campañas de concienciación que pretendía evitar muertes por accidentes de tránsito surtió efecto la idea la idea era disminuir la cantidad pero no lamentablemente han aumentado los casos se dice las fuertes y polémicas campañas de concienciación sobre el uso de cascos para evitar las muertes sobre dos ruedas estas no disminuyeron al contrario aumentaron al igual que los traumatismos severos Miguel Ángel Velázquez es más conocido como el doctor Mime neurocirujano y coordinador del sistema nacional de telemedicina lamentó las cifras alarmantes y recordó que detrás de cada historia existen familias que sufren las consecuencias de esta inconsciencia nosotros con telemedicina estamos monitorizando 12 ciudades del país con tomógrafos y en las 12 ciudades el sábado en la víspera de la noche buena estuvimos a punto de volvernos locos de tantos traumatismos de cráneo columna sobre todo cráneo principalmente que había y la mayoría se debía a los accidentes con motocicleta no bajó para nada al contrario es una curva ascendente ya se sacó un estudio que decía que cada accidentado le costaba en promedio al estado 80 millones de guaraníes son camas que se ocupan son camas que deberían estar al servicio de otro tipo de patología y sin embargo están bloqueadas por este tipo de pacientes son pacientes muy jóvenes la mayoría son menores de 40 años que no solamente mueren jóvenes sino que quedan en el caso de que vivan quedan con secuelas irreversibles en plena edad productiva y sobre todo tienen que arrastrar a otra persona para que les cuide porque quedan en total relación de dependencia de su entorno en estos últimos meses aumentaron considerablemente los traumatismos de cráneos por accidentes en motos la mayoría de las víctimas quedan con secuelas irreversibles por lo que nuevamente el especialista apela a la conciencia de tal forma prevenir y erradicar este flagelo eso ya no tiene vuelta atrás ahora es el momento de la vuelta atrás es el momento de decir bueno cuando voy a estar tomando un poquito más hay muchos hay muchos y cada vez más y cada vez más severos voy a ser polémico únicamente pero es la única forma que creo que si vas a hacer estas más carnadas que quieres hacer suscríbete como donante de órganos porque si ya no podemos hacer nada por salvar tu vida entonces que lo que te pase a vos sea vida para otras personas porque también encontramos mucha gente que bueno tenemos este tipo de cosas y ya los familiares se oponen a la donación de órganos y entonces si ya no podemos tener consecuencias o sea no hay consecuencias en todo lo que te digamos de cualquier organismo del estado cualquier médico cualquier lo que sea entonces por lo menos que tus órganos sirvan para alguien hasta eso quiero ser hasta agresivo si se quiere con eso pero hay que darse cuenta que por lo menos ahí tenemos que ser útiles las muertes violentas durante las fiestas marcan un triste y nuevo récord este año la mayoría de los decesos se dan a causa de los accidentes de tránsito el sofocante calor de estos días hizo su efecto principalmente en personas con enfermedades y adultos mayores durante la noche buena y la navidad varios casos se reportaron por golpe de calor los especialistas alertan sobre sus consecuencias y piden mucho cuidado y el excesivo calor y la alta sensación de incomodidad que sentimos durante estos días puede repercutir de forma negativa a nuestra salud dando lugar al conocido como golpe de calor una afección que puede llegar a ser mortal golpe de calor se denomina cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados las medidas son una realidad general para todos buena hidratación no salir de una temperatura estamos todos en aire acondicionado y salimos de golpe en una temperatura muy superior entonces eso también produce un cambio de temperatura corporal que puede producir mareo fatiga normalmente se recomienda 1,5 o 2 litros de agua por día pero con estas temperaturas tendríamos un consumiente 3 a 4 litros por día una persona normal y los niños pequeños así también como los adultos mayores son los más propensos a sufrir el conocido golpe de calor así también los hipertensos y diabéticos entre los pacientes que tienen un golpe de calor como se llama habitualmente son pocos porque el cuadro de golpe de calor propiamente dicho no es muy habitual pero lo vemos esporádicamente y lo vemos en los meses más calurosos incluyendo noviembre diciembre enero, febrero hasta marzo más o menos que el calor es más intenso y se ven en las personas que generalmente lo vemos en las personas que trabajan expuestas al sol en mucho tiempo los albañiles los vendedores ambulantes o las personas adultas mayores también que no se hidratan lo suficiente o que no están en lugares bien aireados muchas veces los ancianos quedan en las casas mientras la familia trabaja no consumen suficiente líquido y entonces dentro de un ambiente no aireado entonces pueden hacer pero generalmente lo vemos en personas que trabajan expuestas al sol y en los principales centros de salud de referencia se reportan múltiples casos en esta época uno de estos lugares es el hospital de clínicas de San Lorenzo por lo que si usted presenta los síntomas no duden consultar un hombre malherido fue encontrado en un asentamiento en la zona de Guarambaré por vecinos tenía una estocada en el estómago que finalmente le produjo la muerte el hombre fue identificado como Silvino Ayala de aproximadamente 62 años ya que los vecinos no saben la edad de la víctima el mismo fue encontrado en la madrugada del 25 de diciembre en la habitación del lugar donde presta servicios como cuidador se lo encontró revolcándose en el patio con mucho dolor horas antes habría ido hasta la casa de una vecina pidiendo ayuda pero solo manifestó de que fue una caída ya que el sangrado era interno el hogar y con la interés de la muerte se lo gastó en el hogar y con la muerte la muerte la delería si o pida o pago la camisa a la pico y un debe a 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 Hora después, con ayuda de los vecinos de la zona, fue trasladado hasta el hospital de Itagua, en donde se produjo su deceso. Fueron los mismos vecinos quienes se hicieron cargo de todos los gastos del sepelio, ya que la víctima vive sola. Paulina Ayala, se llama su hija. Y él nega que es su papá. ¿Y los policías se comunicaron con él? Se fueron, le dijeron, y no le dio bola. Entonces los vecinos acá nos ayudamos todos. Nos fuimos a retirar el cadáver, pedimos un permiso acá al dueño de la casa, acá, y limpiamos todo. Para poder velarla, antes trabajaba acá. Es un señor, toma bebida alcohólica a la noche, de día trabaja, pero nunca faltó respeto a nadie. Nunca creó problemas. Nunca creó problemas, nunca. ¿Ustedes justamente llevaron su acta de función en el juzgado? Y nos dijeron que tenemos que ir en identificaciones a sacar certificado de nacimiento para que pueda inscribirle ahí. ¿El certificado de función lo que falta son datos de su... Sí, y la policía, según él tenía anteriormente, pero se le perdió y nunca mandó a hacer, dice. Según vecinos, el hombre tendría una hija que no quiera hacerse cargo de él y desconocen cómo pudo haber sucedido el hecho. Trae la gestión que realizaron los vecinos, el hombre será enterrado en un predio del cementerio de Guarambaré, cedido por la municipalidad. Mientras que en el juzgado solo necesitan su certificado de nacimiento para así poder finiquitar el acta de defunción. Les contamos cómo se va a comportar el tiempo mañana martes. Caluroso, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas con una mínima de 23 y una máxima de 33. Para el miércoles, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 31. Y para el jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del norte. Precipitaciones dispersas, mínima 25, máxima 35.